¿Qué tal amigos? Hoy he venido marinero para enseñarte el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Además, aprovechando que hay un crucero en la nueva terminal, voy a intentar entrar para enseñártela por dentro. Esta zona que tengo aquí detrás, donde pone armas, donde el barco de armas, aquí suele atracar los barcos de pasajeros interinsular, los barcos que se mueven entre islas, son la compañía Fred Olsen y armas, y atracan aquí, en este lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una terminal muy bien adaptada, como puedes ver es gente en silla de ruedas. O sea que estupendo. Está muy cerca de la ciudad. O sea, es todo llano. No hay problema. Los cruceros suelen atracar allá al fondo, aunque hoy está abierta la terminal de crucero y vamos a ver si nos podemos acercar. Gracias por ver el video. Bueno, pues no hemos podido entrar a verla porque solo pueden acceder las personas que vengan en el crucero. Entonces nos vamos a quedar con las ganas porque no voy a pillar un crucero solo para ver la terminal. Y ahora justo está llegando un barco de la compañía que hace los trayectos entre islas. Porque la otra que es armas, porque la otra que es armas, sí que tiene un trayecto que une la península con Tenerife. Y una vez sales del crucero, tienes enfrente la ciudad. Lo cual está muy bien. No tienes que coger transporte ni nada, sino simplemente a pie. Dos minutitos, cruzas la calle y te encuentras en Santa Cruz. Pues bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el muelle de Santa Cruz y la nueva terminal. Tendrás que viajar para poderla ver por dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!